Realizar un protocolo de actuación frente a aquella persona que se encuentra en la situación de calle y poder articular con la policía de Entre Ríos, comunicándonos, cada uno de nosotros como vecinos de esta ciudad, al 101, denunciar a donde se encuentra esa persona y es ahí donde la coordinadora junto con su equipo asiste en el lugar. Durante estos días, por supuesto que hacemos el recorrido más seguido, tenemos muchas más denuncias, lo que nosotros hacemos es el recorrido durante a veces a las 5 de la tarde, que es donde ellos están trabajando, que son muchachos, hombres, pero en realidad pueden comunicarse al 101 para poder hacer la denuncia primero. Donde el 101 se comunica con Desarrollo Humano, porque ahora en este momento desarrollo, todas las áreas de desarrollo, está colaborando con situación de calle porque es impresionante el frío que está haciendo y todo lo que se está pasando, que no hay trabajo. ¿Qué se encuentran en la calle cuando la recorren? Lo que más encontramos son hombres, también tenemos mujeres con niños, pero que lo que encontramos es señores que por ahí no es que no estén en situación de calle, ellos tienen su vivienda, pero viven en barrios alejados de acá de la ciudad y ellos vienen a buscar la moneda, como quien dice, de la ciudad, ¿no es cierto?, que están alejados y ellos qué hacen, ellos tipo hasta las 10, 11 de la noche y por ahí se quedan hasta el otro día, porque no tienen con qué regresar al lugar donde ellos están viviendo.